Yo soy Luli Pasteras, acá la compañera, Rocío Yanka, somos integrantes de la Secretaría de Mujeres Organizadas. Bueno, ahora acaba de terminar nuestra última reunión previa al viaje. Vamos a participar del Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32, que es en la ciudad de Resistencia, Chaco. Para mí, personalmente, es la primera vez que voy y estoy un poco ansiosa para ir. La verdad que los nervios son compartidos, también es la primera vez que voy a viajar a un encuentro. La adrenalina, las dudas, los miedos son compartidos entre muchas otras compañeras que es la primera vez y otras que nos consuelan para decirnos que va a estar todo bien, qué sé yo. Pero bueno, estamos muy ansiosas. Son 71 talleres en los que nos inscribimos, en algunos. Se esperan muchísimas actividades y la verdad que, bueno, contentas, entusiasmadas. Después de haber trabajado todo un año, muchísimo trabajo, muchas actividades. ¿Todas las mujeres de la organización viajan? No. Algunas, por motivos personales, no pudieron, pero la gran mayoría que ha estado trabajando todo este tiempo y militando, pudieron. Sabemos que se van a reunir para vernos en la tele cuando estemos marchando, pero bueno, la verdad que en ese sentido estamos tristes porque, nada, son compañeras que queríamos que estén al lado nuestro. Que son valiosas. Muy valiosas. Queríamos que, nada, que estén compartiendo este momento, que han trabajado tanto y se tuvieron que quedar. Así que, bueno, por ese lado es, digamos, la parte fea de esto, pero bueno. Y a otras mujeres de Viedma y de Patagones que se enteren de que ustedes van a estar participando, ¿qué les gustaría transmitirles? Que la lucha es una sola y que debemos ir todas unidas por el mismo camino, porque el patriarcado nos oprime a todas por igual. Y que, si bien nosotras somos las que por ahí militamos, las que vamos a ir al encuentro, no hacemos solamente esto por nosotras que estamos en una agrupación militando, sino que hacemos esto por la igualdad de todas las mujeres. Porque creemos en que podemos destruir esa estructura de patriarcado, pero para eso hay que llegar a la conciencia y al corazón de todas las mujeres que vivimos en sociedad. Y, bueno, decirles que ellas también están presentes en nuestra lucha, aunque no lo sepan. ¡Chaco! 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 Gracias.